muy bien esto vamos a terminar ya muchachos la clase esto ya habíamos hablado nos habíamos quedado aquí ¿qué habíamos dicho? estamos llenando el esquema nos habíamos quedado aquí en el reconocimiento de la cara está en base de la corteza cerebral en base del cerebro ¿a nivel de qué? miren va a estar en la parte medial medial e inferior del nivel occipital y la parte medial e inferior a nivel temporal porque este es occipital este es el occipital entonces la corteza occipital la corteza temporal ¿me dejo entender? ¿ya? medial e inferior del occipital toda esta partecita y esta parte del temporal ¿ya? entonces la parte más posterior del reconocimiento de las caras el área de reconocimiento de las caras ¿cuál es su función? es fácil reconocer los rostros de las personas ¿ya? para que tú reconozcas el rostro de una persona tienes que verlo ¿no? lo ves ¿y eso por qué lo hace? ¿por qué lo hace? por la ¿tú lo ves directamente? lo hace por la parte posterior porque esta parte posterior todo este rosadito la parte posterior está en relación con la corteza visual ¿cierto? con la corteza visual es decir la parte occipital muy bien y eso nos va a permitir reconocer la cara tú lo reconoces ah es julito es pepito y la parte anterior esta parte anterior temporal esta parte temporal ¿qué nos que va que no que nos va a dar nos va a dar ¿ya? lo que nos va a dar es el la emoción nos va a dar la emoción de por ejemplo si ves a pepito integrada ah acá es pepito cheve es la parte emotiva o si ves por ejemplo a david pucha ese pata no me cae freca entonces la parte emocional lo va a dar la parte temporal ¿ya? del reconocimiento de la cara ¿por qué? porque la parte temporal mira, mira ¿con quién está relacionado? con el comportamiento con las emociones con la motivación porque está relacionado con el área límbica ¿ya? muy bien y eso lo que te hemos dicho lo vamos a aplamar en el esquemita para que lo lo fijes ¿ya? entonces nos habíamos quedado aquí ¿cuál era la parte 3? fácil ¿no? el 3 será el área de asociación límbica el área de asociación límbica ¿dónde está? si la prefrontal está en la parte frontal anterior ¿cierto? la parietal temporal temporal occipital ¿dónde está la límbica? aquí ¿cierto? aquí en esta parte en esta parte que lo vamos a hacer de un colorcito esta para que se emocionen bueno entonces aquí en esta parte está el área límbica ¿no? 1 2 y 3 ¿cómo se llama esta área límbica? esta parte que está aquí comportamiento motivación y emoción dijimos ¿cierto? esto lo vamos a encontrar acá comportamiento ¿no? ¿qué más? motivación y emoción las emociones ¿ya? muy bien y el área número y la última área el área reconocimiento de las caras 4 área reconocimiento de los rostros ¿no? reconocimiento de las caras o de los rostros ¿cuál es su función? reconocer caras o rostros ¿no? ¿dónde se encuentra? hemos dicho que la parte más posterior ya sabe que está en la base ¿no? hemos dicho que está en la base en la base la base medial e inferior ¿de quién? la parte ¿y de quién? de la corteza visual la parte occipital y esto nos va a permitir reconocer la cara ¿y la parte emotiva? ¿quién lo va a dar? la parte emotiva la emoción le va a dar la corteza temporal ¿ya? la parte anterior ¿cómo así? ya hemos dicho ¿no? aquí está la parte occipital la parte temporal acá está frontal aquí está occipital aquí está temporal de un lado del otro lado ¿cierto? hemos dicho ¿dónde está? aquí está la línea media ¿dónde está? está en esta parte ¿no? toda esta parte inferior y medial esta es occipital ¿qué corteza acá está? la corteza visual por eso lo hemos puesto acá corteza visual esta parte más posterior y la parte más anterior y la partecita que está aquí que ya nos da para la temporal ¿ya? si se entendió ¿no? es fácil muy bien entonces las de asociación son la parte occipital temporal ya tiene las cuatro subarias ya sabes cuáles son funciones ¿ya? y cada una de sus de sus aferencias ¿ya? la prefrontal planificación de movimiento ¿ya? ¿qué es planificación del movimiento en la prefrontal? lo que hacíamos o sea el cerebro piensa qué es lo que va a hacer así como hacía el área la parte del área premotora que hacía una imagen de lo que iba a ser una imagen compleja ya igualito planificas el movimiento de lo que vas a hacer ¿qué más? pensamiento toda la parte de pensamiento está en la parte de acá anterior ¿ya? y la expresión del lenguaje es broca está aquí inferior ¿ya? justo colinando con la cisura de Silvio y con la de Rolando ahí está broca ¿ya? uno dice en 45 Huernica está en la parte temporal no te olvides temporal temporal y es el área 22 ¿ya? muy bien ¿sí se ha entendido este esquema creo ya? no está muy complicado muy bien también habíamos el área del la parte del pensamiento la parte del pensamiento también está relacionada con la memoria operativa a corto plazo eso también lo voy a colocar ahí el pensamiento también está relacionada con ¿qué es la memoria operativa? la memoria operativa es la memoria que utilizas para solucionar problemas bueno si no sabes solucionar problemas bueno nunca lo has utilizado por ejemplo no sé se malora la puerta de tu cuarto y tú creas piensas cómo hacer para arreglarla entonces esa es la memoria operativa ¿ya? es en el corto plazo es en ese momento ¿ya? entonces ya está todo lo que hemos dicho todo lo que hemos dicho está en esta diapositiva ¿ya? no se olviden que guardia es la más importante hemos mencionado ¿ya? todo esto lo hemos desarrollado todo ¿ya? entonces ¿cuáles son las áreas de adhesión? parietoxípido temporal prefrontal límbica reconocimiento de las caras ¿ya? muy bien acá está el lenguaje palabra oída y la palabra leída ¿ya? entonces al hablar al hablar si nosotros queremos hablar una palabra oída toda la estimulación va hacia la ¿hacia qué corteza va a ir primero? bueno va a llegar al final a la corteza auditiva porque es oída pues ¿cierto? muy bien ¿cómo así? entonces mira vamos a empezar quiero que se fijen en esta imagen que está aquí ¿ya? ya sabes que la audición son ondas sonoras bla 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 que viene el órgano de corte y el lenguaje espiral ¿cierto? ¿te acuerdas la vía auditiva o no? no te acuerdas no te acuerdas bueno no importa el lenguaje espiral o el lenguaje y sube a los núcleos cocleares anteriores posteriores ¿de ahí qué va a ser? algunas fibras cruzaban y otras no y se iban a la oliva oliva superior que está acá muy bien mira viene entonces el lenguaje espiral núcleos cocleares ya sabes oliva luego sigue colículo inferior luego ¿dónde sigue? al geniculado medial ¿se acuerdan que es la primera diapos que hemos dicho? la vía auditiva va al geniculado medial y luego ¿dónde sigue? miren sigue a la corteza auditiva primaria es 41 según este esquema que está en las diapositivas el profesor lo pone en 41 42 pero es 41 el área primaria el área auditiva auditiva primaria es el 41 muy bien del área 41 viene el área 39 dice ¿cuál será el área 39? no es un área notable no es de mucha importancia pero se menciona que el área 39 y el 40 es el área de la parte que estaba de de las partes de reconocimiento postural del cuerpo que hemos dicho parte de la parietoccipital temporal llega ahí ¿ya? y luego ¿a dónde va? luego va al área ¿qué número? 22 que es Wernicke ¿ya? Wernicke y después ¿a dónde va? entonces llega auditiva primaria 39 de taquito y luego llega 22 ya sabes que Wernicke es de la interpretación del lenguaje por ejemplo acá estás escuchando te dicen mamá entonces llega la vía el sonido mamá por tu oído sube por toda la vía sube por toda la vía ¿a qué área primaria? a la primaria auditiva primaria luego la 39 luego ya la 22 Wernicke ¿por qué? porque estás entendiendo estás entendiendo que es la palabra mamá y luego ¿qué vas a hacer? vas a conectarlo al 44 y 45 ¿ya? ¿qué era de quién? Broca muy bien entonces todos los brocas bueno siempre están conectados ¿ya? entonces Wernicke y Broca están conectados por un fascículo ahí está que se llama el fascículo arqueado ¿ya? fascículo arqueado muy bien fascículo arqueado entonces la conexión del área 22 con el área 44 se le conoce como el este fascículo ¿cómo se llama? fascículo arqueado o arcuato ¿ya? es lo mismo ya está entonces si te dicen a ver repite o dile la palabra mamá tú escuchas mamá vienes interpretas que es mamá luego va Broca ¿y Broca de dónde va? tú sabes que Broca es formación de la palabra lenguaje expresivo entonces va al área premotora que hace el movimiento complejo va a pensar el movimiento ¿qué vas a hacer? ¿de qué? de los labios y de tu mandíbulo y de toda la parte de la fonación ¿me dejo entender? y luego se va a leer a cuatro para que haga cada movimiento puntual en tu boca y en las cuerdas vocales para que salga el sonido mamá ¿ya? ¿si has entendido? ¿no? muy bien entonces ahorita lo vamos a hacer el esquema también más bonito para que lo puedas llevar bien entonces ¿y qué pasa si te dicen por favor habla habla la palabra que estás leyendo estás en un librito y lees la palabra casa entonces si hay una palabra leída ¿hacia qué cortesera? corteza visual ¿ya? aquí era la corteza auditiva 41 aquí será la 17 entonces mira ahí estás que lees muy bien se viene para acá siempre tiene que llegar primero aquí y luego de taquito para acá y para acá ¿ya? ahí le han puesto que llega del todo luego llega siempre a esta área 39 ¿ya? y se va a broca mira tú le estás leyendo mira cuando tú estás leyendo a ver tú lees ahí dice casa de frente tú lees y dice casa si lees y dice por ejemplo no sé cualquier palabra tú de frente vas y lees y tú lo hablas de frente ¿cierto? entonces es por eso que la cuando viene cuando la palabra es leída viene a la corteza auditiva y de frente pasa el día de 39 y de frente se va a dónde a broca y broca otra vez se va al área 6 para que tú pienses en cómo decir la palabra y luego al área 4 hagan los movimientos puntuales y digas la palabra ¿ya? muy bien ya está entonces la palabra leída y la palabra escrita ¿no? ¿no? muy bien lenguaje la palabra leída la palabra leída y la palabra escrita oída perdón la palabra leída y la palabra oída ya muy bien vamos a ponerlo por acá el dibujito entonces vamos a separar los cientos cuando es una cuando es la palabra como es la vía cuando es la palabra oída y como es la vía cuando es la palabra leída ¿no? ya está ya sabes que este Silvio ya sabes que este Rolando ya está miren entonces siempre tienen que funcionar acá los dos grandes ¿qué es? vamos a poner numeritos nada más ustedes ya saben acá es 41 acá es 44 por aquí es 22 por aquí es 17 ¿no? por aquí está el 6 y por aquí está el 4 muy bien entonces ¿cómo es el esquema? ya hemos dicho ¿no? viene viene ya está viene por aquí la onda sonora y te dicen y te dicen Paquito a ver te dicen por ejemplo no sé te dicen por favor quiero que este digas la palabra mamá entonces ellos te han dicho te dicen la palabra mamá entonces la onda sonora mamá viene y se va hacia dónde la onda sonora mamá viene y se va hacia dónde ganglio de corti bueno todo empieza por el órgano de corti órgano de corti seguimos subiendo del órgano de corti ¿dónde va? ganglio de corti o ganglio espiral seguimos subiendo vamos a los núcleos cocleares seguimos subiendo vamos hacia dónde hacia los núcleos olivares superiores las olivas olivas superiores de ahí a dónde vamos al a los colículos inferiores y de ahí vamos al núcleo geniculado medial ¿ya? ¿cierto? y de ahí a dónde vamos del núcleo geniculado medial ¿a dónde vamos? a la corteza primaria entonces vamos para acá llegamos a la corteza primaria ahí está muy bien de la corteza primaria siempre está por ahí un numerito medio feíto lo vamos a poner acá 39 que es en esta parte justo en la parte parietal recuerda que en esta parte parietal donde estaba donde habíamos hecho que está la parte de las de la coordinación postural del cuerpo que era una sub área de la de la asociación parietoxipito temporal ¿se acuerdan? justo en esta parte que está por aquí llega a todas las aferencias todas las aferencias es una zona de integración de la parte somatosensitiva no hemos dicho somatosensitiva visual perdón visual y auditiva ya pues esa 39 que está aquí va a venir así ¿no? del 41 viene para el 39 ahora ya estamos en la primaria ya estamos en la corteza auditiva primaria ahora hay que interpretarlo ¿cómo lo interpretamos? con guarnique corteza auditiva secundaria y ahora ¿cómo lo hablamos? tenemos que conectarnos entre el 22 y el 44 este es broca ¿cierto? entonces ¿cómo nos conectamos? acá lo vamos a dibujar el fascículo que conecta el 22 con el 44 ¿cómo se llama? vamos a ponerlo aquí fascículo arqueado 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 ¿listo? muy bien seguimos seguimos entonces viene por acá la conexión 22 se viene para el 44 ¿cierto? ya está viene por acá ya está viene por acá y del 44 va a ir a donde hemos dicho ya lo interpretamos la palabra mamá he entendido que me han dicho mamá ahora voy al broca para que broca vaya al área 6 ¿ya? y le diga al área 6 o premotora por favor crea la imagen de la palabra mamá para que le mande al área 4 y haga la vocalización puntual ¿sí? se entendió la articulación puntual muy bien eso es la palabra oída ¿ya? y la palabra leída vamos para acá hay que encerrarlo en los notables ¿no? siempre la comunicación de broca con Wernic ya está entonces ¿cómo es el otro? muy bien a ver qué colorcito vamos a poner listo entonces todo empieza es más fácil ¿no? bueno acá se lo han comido lo de toda la vida visual ¿se acuerdan? ya empezamos estas ahora ya no es ahora es una es una lectura ¿no? vas a lecturar la palabra mamá lo vas a lecturar entonces ¿tu ojo por dónde va a venir? empezamos retina sigue subiendo ¿qué seguía? nervio óptico ¿qué más seguía? y asma óptico ¿qué más seguía? no me acuerdo sí tracto óptico ¿qué más seguía? núcleo geniculado lateral ¿ya? ¿qué más seguía? radiación óptica radiación óptica muy bien ¿y qué más seguía? ya ahí llegaba la césura calcarina que es el área ¿no? el área 17 entonces siempre llega una primaria a la corteza visual perdón corteza visual primaria luego llega a las secundarias 18 y 19 corteza visuales secundarias ¿y de ella dónde se pasaba? se venía por aquí algunas veces llega al 39 claro de aquí viene para acá ¿y del 39 se irá al 22? ¿para interpretar? no de frente se va ¿a dónde? al 44 del 44 se va al 6 y del 6 se va al 4 ¿se ha entendido la vía? yo creo que sí con este esquema está bastante sencillo no pueden decir que no ya saben entonces en resumen toda palabra oída toda palabra oída llega a toda la vía que hemos dicho esta parte de la vía auditiva llega al 41 ¿ya? siempre a una primaria siempre las sensaciones tienen que llegar a una primaria igual la visual la leída siempre llega la corteza visual primaria al 17 después esos señores siempre se van a integrar al 39 que es un área de integración general de las aferencias ¿ya? que está en la parietoxipidotemporal ahí está y ahí se tiene que ir si eres auditivo si eres auditivo te vas a Wernic ¿ya? pero si eres visual te saltas de frente a Broca ¿ya? y de Broca ya te vas al 6 y luego al 4 y formas la palabra ¿ya? muy bien entonces vamos a hacer ya hemos explicado todo esto vamos a hacer ahora este cuadrito este cuadrito que está aquí vamos a hacerlo esto ya te he dicho vas a ir coloquial muy bien justo aquí hay espacio vamos a poner ahí las afasias ¿la afasia qué es? la afasia es un trastorno en el lenguaje vamos a ver que ya sea la parte de la expresión la parte de la comprensión ambas o incluso hay un tipo más por ahí que vamos a ver entonces son trastornos ¿no? son trastornos ya está entonces vamos a empezar así hacemos nuestro cuadrito a ver si no va a ser muerto a ver si no va a ser muerto vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar de cuatro más importantes muy bien empezamos muy bien empezamos muy bien una es la afasia de broca también llamada afasia de expresión el otro que vamos a tener es la afasia de huernique o también llamada afasia de comprensión vamos a tener otro que se va a llamar sumas broca y huernique y vamos a tener una que se va a llamar la global y otra vamos a tener que se va a llamar la de conducción hay más pero esas son las cuatro más importantes que debemos saber ¿ya? muy bien entonces la afasia de broca que le vamos a poner vamos a poner vamos a poner acá articula la palabra articula acá entiende y donde está la lesión ¿ya? muy bien entonces la afasia de broca de expresión articula la palabra si es expresiva el paciente va a decir hola si no me dejo entender ma no puede decir por ejemplo carretera dice carre no puede ¿ya? articula bien no entiende si uno te dice a ver señor ¿cómo te llamas? que que ¿entiende? si entiende lo que pasa es que no articula bien ¿dónde está la lesión? en el área 44 ¿cierto? aquí justo en la parte inferior justo en la parte inferior de la inferior y posterior porque está la parte posterior e inferior de toda la corteza frontal está la está el área de broca el área 44 ¿ya? recuerda si es que hay una alteración de la cerebral media a nivel de las ramas inferiores la lesiona ¿ya? ya bueno pero eso es eso mejor ¿no? no vamos a confundir huerniqueo de comprensión ¿articula? sí ¿entiende? no ¿ya? le dicen a ver señor ¿cuál es tu nombre? y él dice camote o sea no entendió lo que estaban diciendo pero sí articuló correctamente dijo camote ¿ya? entonces ¿dónde está la lesión? en el área 22 en huernique justo aquí en la parte superior ¿dónde está? acá superior y posterior del área de la corteza temporal ¿ya? ¿dónde está broca? posterior e inferior de la corteza frontal y huernique posterior y superior de la temporal y la global no articula no entiende ¿dónde está la lesión? en ambas áreas claro es decir que ha habido por ejemplo un infarto inmenso del hemisferio porque ha agarrado frontal y temporal ¿me dejo entender? entonces el infarto la obstrucción de la arteria para que mate esa área para que no le llegue el flujo ha tenido que ser extenso ¿ya? muy bien ¿y la deconducción? muy bien ¿y la deconducción? entonces ¿articula? sí ¿entiende? sí ¿ya? ¿y dónde está la lesión? ¿dónde va a estar la lesión? en el fascículo arqueado o el fascículo arcuato ¿ya? aquí a este nivel ¿ya? oigan a este nivel se lesiona el fascículo arqueado y se produce una fase de conducción ¿ya está? muy bien a ver ¿listo? seguimos ¿hacer que el hemisferio dominante es sencillo acá hay mucho mucho que ser solamente son palabras y conceptos miren el hemisferio dominante un hemisferio tenemos hemisferio derecho hemisferio izquierdo ¿cierto? ¿ya? hemisferio izquierdo y hemisferio derecho el hemisferio dominante es aquel hemisferio en el cual predominan las funciones intelectuales relacionadas con el lenguaje ¿ya? el lenguaje dice el hemisferio es el hemisferio ya sea izquierdo derecho ¿dónde? que tiene el mayor desarrollo ¿de qué? del área de broca claro pues el área de guarnique ¿ya? ¿qué más? el área motora el área motora primaria la circunvolución angular ¿ya? es decir toda la parte que tenga que ver con el lenguaje que está desarrollado broca guarnique y motora para poder hablar la circunvolución este angular que es la parte visual para poder leer toda esa parte tiene que tener tiene que estar en la parte del hemisferio dominante que generalmente es el izquierdo el dominante generalmente es el hemisferio izquierdo cuando es izquierdo dominante está en la mayoría de la población 95% ¿ya? recuerda que acá hay acá hay una císura de Silvia y una císura de Orlando ¿cierto? en el izquierdo y acá también en el derecho ¿ya? pero en la mayoría de las personas en el 95% broca guarnique y todas estas cosas dominantes están en el izquierdo ¿ya? cuando está en el derecho es aproximadamente un 1% y cuando está en ambos hemisferios que dominan es un 4% ¿ya? muy bien si este hemisferio que está dominando el hemisferio no dominante ¿ya? está relacionado con la inteligencia emocional y artística ¿ya? ¿qué más? el sentido musical ¿ya? y el significado del lenguaje corporal es muy expresivo con la parte de las mímicas y todo eso entonces pero no pero no entiendo profesor como este es el hemisferio dominante izquierdo y el hemisferio dominante no este no dominante es el derecho claro por ejemplo una persona cuando el hemisferio dominante por ejemplo una persona la mayoría de nosotros somos este hemisferio dominamos el hemisferio izquierdo ¿cierto? entonces ahí en ese lado va a estar Broca Wernic motora bien desarrollada ¿ya? y aquí no supongamos que hay un infarto de la de la cerebral derecha cerebral media derecha Broca Wernic puede la parte que está acá se isquemiza pero la parte que está la parte dominante la parte motora la parte de Broca Wernic de este lado está intacta entonces es normal tú vas a seguir hablando ¿me dejo entender? ya está muy bien la mayoría de las personas que tienen el hemisferio dominante ¿qué son? son diestros y la mayoría hay personas que dominan la parte izquierda ¿cierto? esta parte izquierda ya ellos son los diestros porque es cruzado mientras que el hemisferio si es una persona los zurdos serían dominantes derecho ¿ya? porque es cruzado nada más y recuerden esto izquierda 95% derecho 1% ambos hemisferios 4% ¿ya? y eso también relacionado con la inteligencia emocional artística musical nada más ya miren el aprendizaje es un proceso de adquirir conocimientos ¿ya? de actitudes o también también se le define como la capacidad para modificar la conducta según experiencias pasadas ¿cómo así? supongamos que estás de niñito y metes el dedito en el interruptor pacientes el dolor ¿cierto? entonces a la próxima ya no vas a meter tu dedito ahí porque ya modificas tu conducta por la experiencia pasada que has tenido ¿me dejo entender? ya está ¿el aprendizaje tiene una estrecha relación ¿con qué? con la memoria ¿ya? las formas de aprendizaje son tres uno dos tres ya uno la habituación ¿qué es habituación? cuando aprendes por estímulo repetido pues por repetición a cada rato lo lees lo lees lo repites lo repites es un aprendizaje por habituación por sensibilización cuando tu estímulo está asociado ¿a qué? a dolor o a placer ¿qué quiere decir? a conductas a a estímulos desagradables o estímulos agradables ¿ya? entonces si como te digo ese del interruptor tú tocas el estímulo desagradable basta una sola vez ya te causó sensibilización y aprendiste o también bueno ¿no? un placer bueno un ejemplo un ejemplo más tranquilo por ejemplo si quieres un helado vas comes un helado basta que sea un sabor muy exquisito tú vas a aprender que ese es un sabor un sabor rico y siempre lo vas a tener en mente ¿ya? y tu conducta va a adaptarse a que quieras ese helado ¿ya? es un aprendizaje por sensibilización eso implica facilitación presináptica miren este término lo vamos a ver más adelantito ahorita ¿ya? nada más entonces recuerden habituación porque repite 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 sensibilización porque está en la habituación el estímulo está repitiéndose repitiendo en la sensibilización el estímulo puede ser doloroso o placentero o sea desagradable o agradable ¿ya? y el otro es de reflejo condicionado ¿ya? de reflejo condicionado entonces es una es una respuesta es una respuesta miren una respuesta si es un reflejo condicionado es una respuesta refleja ¿ya? un estímulo que previamente no se desencadenaba ¿cómo es esto? ahorita te voy a explicar esto lo hizo Pablo ¿ya? con este perrito que está aquí al perrito lo hizo salivar con el sonido de una campanita ¿cómo sí? vamos a ponerlo acá primer evento este reflejo condicionado lo vamos a poner acá tres ¿no? reflejo condicionado condicionado uno dos tres cuatro ¿ya? muy bien ¿cómo lo aprendió así? miren en un primer momento miren en un primer momento a un perrito ¿ya? a un perrito le mostraron un hueso comida ¿ya? y el perrito saliva ¿cuál es su respuesta? se pone a salivar empieza a hacer ¿qué quiere comer? salivación ¿ya? en el segundo momento le ponen una campanita miren en un primer momento le ponen solamente un hueso de comida y el perro empieza a salivar en un segundo momento le hacen el sonido de una campanita rin 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 y el perrito no le hace caso a la campanita está ahí tranquilo no saliva no saliva nada ¿ya? en un tercer momento le ponen así la comida y tú sabes para llamar a un perrito le ponen la comida y le pones la campanita el sonido ¿y el perrito? saliva tiene hambre cuando saliva está aquí y acá también perdón acá no y acá también saliva ¿no? salivación ¿ya? y en un cuarto momento solamente le ponen la campanita entonces secuencial y después solamente le ponen la campanita y el perrito saliva ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué ha aprendido? miren muy bien ¿por qué? porque este este estímulo este estímulo ¿ya? este estímulo de la campanita este estímulo acá está la comida acá está la campanita este estímulo nuevo este estímulo ha condicionado al perrito para que la próxima de manera entre comillas refleja como un reflejo condicionado ya no hay comida ya no hay comida pero el saliva él siente por el sonido él aprende que el sonido cada vez que le pongan el sonido le van a traer comida ¿me dejo entender? es por eso que bueno llámase tu perrito tu gatito le llamas o le haces un sonidito o algo ellos vienen porque a la vez pasada le has traído comida y le has hecho un sonidito y a la próxima vez que le hagas solamente el sonidito así no haya comida también va a pensar que le vas a traer comida ¿me dejo entender? ese es un reflejo condicionado ¿ya? esa es la implicación del reflejo condicionado ¿ya? muy bien ya está esto vamos a ampliarlo más el tema ¿ya? del aprendizaje eso vamos a ampliarlo más porque hay unas cosas que hay más que ver ¿ya? memoria memoria es la capacidad ¿de qué? de recordar ¿qué? experiencias conocimiento ¿ya? recordar experiencias o conocimiento a nivel consciente o a nivel inconsciente ¿ya? muy bien es la manera de recordar entonces vamos a aprender dos cosas a clasificarlo ¿ya? y qué tipo de funciones tenemos de la memoria de funciones ¿ya? entonces lo vamos a hacer así miren ¿qué hacemos esto? ¿qué hacemos esto? muy bien memoria la memoria hemos dicho que por aquí puedes bajar una flechita y otra flechita que está por acá un tipo de memoria es las funciones que nos da la memoria y el otro es la clasificación ¿ya? listo en la función vamos a tener dos tipos de memoria como funciones la memoria negativa y la memoria positiva muy bien ¿cómo así? miren el cerebro el cerebro trabaja de esta forma tiene dos chambas toda la aferencia que le llega al cerebro todas las cosas que le llegan todas las cosas tiene dos chambas dos chambas o lo asimila o lo elimina o sea o lo almacena como una memoria como un recuerdo o lo descarta ¿me dejo entender? entonces la mayoría de las cosas irrelevantes el cerebro lo descarta porque si no en toda la vida que tenemos si todo lo almacenáramos el cerebro en algún momento se saturaría ya no habría dónde almacenar ¿me dejo entender? entonces la memoria negativa está relacionada cuando el cerebro el cerebro elimina o descarta info información irrelevante ¿ya? muy bien y la memoria positiva está relacionada cuando el cerebro almacena almacena info importante info relevante ¿qué es lo que más tenemos? memoria positiva memoria negativa en verdad lo que más tenemos es memoria negativa porque nosotros dijimos no memoria es recordar positivo no también hay memoria negativa de olvidar entonces Brighton dice que lo que más tenemos es memoria negativa el cerebro el cerebro para descartando información irrelevante ¿ya? y ya está entonces nosotros al al descartar al descartar esta información irrelevante hacemos una función ahora vamos a poner acá también que se vaya a marcar la inhibición de sinapsis o sea cuando vamos a eliminar información inhibimos sinapsis pero cuando vamos a almacenar hacemos facilitación de sinapsis ¿ya? cuando estamos guardando cuando estamos cuando estamos guardando cuando estamos grabando cuando estamos almacenando ¿me dejo entender? ya está muy bien y la clasificación ¿qué tenemos por acá en la clasificación? la clasificación podemos hacerlo de dos formas según el tiempo o la temporalidad que dura el recuerdo o según la información almacenada ya según el tiempo es lo que nosotros conocemos como memoria a corto plazo A B C memoria a mediano plazo y C como memoria a largo plazo ¿ya? ¿cuánto dura la memoria a corto plazo? rapidito ¿no? ¿cómo es? desde segundos hasta pocos minutos así dice Gaito la mediano plazo de muchos minutos hasta semanas y la de largo plazo años incluso toda la vida ¿ya? años incluso toda la vida ya está un tipo que habíamos mencionado al inicio un tipo de memoria ¿la memoria se acuerdan? que era la memoria operativa para desarrollar para resolver problemas ¿esa memoria operativa para desarrollar problemas ¿qué será? corto mediano largo si estás en ese problema en el momento claro es corto hay un tipo el tipo de la memoria operativa ¿ya? memoria operativa muy bien y vamos a ver ¿ya? que la memoria a mediano plazo va a tener una facilitación una facilitación sináptica ¿ya? una facilitación sináptica va a tener la memoria a mediano plazo para poder grabar hasta mediano plazo y la de largo plazo también va a tener un tipo de facilitación fa facilitación ¿ya? también va a tener un tipo de facilitación también sináptica pero esta facilitación va a ser persistente para toda la vida por largo plazo porque esta facilitación sináptica va a tener simple y llanamente cambios químicos como lo vamos a ver en la sinapsis cambios químicos pero esta facilitación sináptica persistente va a tener cambios estructurales en la sinapsis ya lo vamos a ver ¿ya? y según la información se nada según Gaiton esta clasificación está según Gaiton ¿ya? vamos a tener A la memoria explícita ¿ya? y B la memoria procedimental la memoria explícita está relacionada ¿con qué? con todos los episodios que nosotros recordemos acá puede estar la memoria semántica por ejemplo si leemos un libro y recordamos esa es memoria semántica ¿ya? lees y recuerdas para que te acuerdes así por aquí también está la memoria episodica o sea recuerdas hechos hechos sucesos la memoria procedimental está relacionada con toda con toda por ejemplo toda memoria todo recuerdo de hacer algún procedimiento alguna actividad por ejemplo aprender a manejar bicicleta manejar bicicleta y jugar tú lo aprendes ahora y en un tiempo en un tiempo mucho más adelante no te olvides puedes volver a seguir manejando es por eso que estos tipos de memoria están relacionadas con la memoria a largo plazo ¿ya? es lo que vamos a poner relación la memoria a largo plazo también está relacionada con la memoria explícita ¿ya? y con la memoria procedimental explícita recordar hechos de aquí a por ejemplo si te golpeaste te caíste hace 10 años y fue muy intenso algo tú lo recuerdas por ejemplo ¿ya? entonces se mantiene igual algo muy importante el libro lo recuerdas la memoria explícita ¿ya? y la memoria procedimental manejar bicicleta algún deporte jugar tenis como decía en el gato ¿ya? si se entendió entonces la clasificación corto, mediano, largo ¿ya? la memoria operativa está dentro del corto plazo ¿ya? eso según la temporalidad ya sabes la de mediano plazo hay una facilitación sináptica la de largo plazo también hay una facilitación sináptica persistente ¿ya? porque hay cambios estructurales en la sinapsis en la sinapsis mientras que aquí hay cambios químicos en la sinapsis ¿ya? ¿ya? muy bien ¿ya? muy bien listo ya aquí nos habíamos puesto entonces eso todo lo que hemos escrito lo vamos a poner acá ¿ya? eso se coloca aquí nada más allá nos habíamos olvidado algo acá miren cuando hay inhibición de sinapsis eso se llama eso se llama habituación ¿ya? o sea entre comillas no te has habituado esa información que la descartes inhibes sinapsis y ya no se almacena la información mientras que la facilitación de sinapsis a eso se llama sensibilización y cuando nos hemos sensibilizado cuando hemos facilitado sinapsis hemos creado recuerdo al crear recuerdo a eso se llama huella de memoria ¿ya? entonces cada vez que un recuerdo se ha almacenado en el cerebro se dice que hay una huella de memoria ¿ya? ya está muy bien listo eso es todo lo que hemos dicho acá ah y un ratito más es que la mayoría la mayoría de veces que el cerebro almacena una info relevante es porque porque hay algo que puede ser por ejemplo lo doloroso o lo placentero igualito que el aprendizaje ¿te acuerdas que estaba relacionado el aprendizaje con la memoria? ya pues igual acá un estímulo muy doloroso que hace al toque el cerebro lo guarda en la memoria y un estímulo muy placentero también lo guarda en la memoria ¿ya? listo ya miren vamos a hablar de la facilitación sináptica miren en el Gaiton esta facilitación sináptica que hemos dicho en el Gaiton está en el título de a mediano plazo no quiero que se confundan ¿ya? pero pero según tu seminario según las diapositivas de tus docentes la facilitación sináptica ¿ya? está en el en el corto plazo ¿ya? pero te estoy haciendo una aclaración ahí te van a pedir facilitación sináptica al corto plazo vas a explicar lo que te voy a decir ahora ¿ya? pero ten en cuenta que en el Gaiton el Gaiton hace referencia al mediano plazo ¿ya? muy bien ¿cómo funciona todo esto? entonces hemos dicho que en la facilitación sináptica que es el mediano plazo hay cambios químicos en las terminales sinápticas ¿no? y en verdad es en una parte en la terminal presináptica ahorita te voy a explicar por qué mira entonces ¿qué sucede? van a haber dos tipos de neuronas que van a trabajar aquí la neurona sensitiva y la neurona facilitadora todo se resume en este dibujito este es el dibujito de Gaiton este es un dibujito que encontró en internet para hacerlo todo y todo está acá más explicativo entonces ¿qué hay en el Gaiton? la palabra terminal sensitivo es lo mismo que neurona sensitiva y el terminal facilitador este que está aquí es lo mismo que neurona facilitadora ¿ya? muy bien entonces mira el terminal sensitivo la neurona sensitiva se conecta con otra neurona para que haga sin axis ¿ya? y se libere la sustancia de glutamato y pueda producir el como se llama la memoria el recuerdo pero esta neurona facilitadora va a ayudar ¿ya? ¿por qué? porque en el tiempo mira cada vez que haya una 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 sinapsis entre una neurona sensitiva y otra va pasado el tiempo y el Gaiton dice que cada vez que pasa el tiempo se va perdiendo se va perdiendo se va disminuyendo la sinapsis la liberación de neurotransmisores y eso se llama ¿qué? ¿qué habíamos dicho cuando se inhibe? habituación ¿cierto? pero cada vez que grabemos el recuerdo eso se llama facilitación y se claro facilita la sinapsis y eso se llama sensibilización ¿cierto? es por eso que aquí tenemos el terminal facilitador mira ¿cómo funciona esto? mira por ejemplo si hay un estímulo nocivo ¿te acuerdas que te dije que el dolor? aquí hay una neurona que llega a esta a la terminal ¿qué? presináptica y acá le van a hacer los cambios ¿ya? cambios por eso que son cambios químicos en la terminal presináptica o en la neurona presináptica es aquí no es acá en la postsináptica sino es aquí en la pre ¿se entendió? bien entonces empezamos el paso número uno acá está axón terminal de la interneurona bueno neurona nada más consideran como neurona de facilitación el paso número uno es que se libera serotonina se libera serotonina y acá que tenemos receptores 5 HT que son receptores de serotonina receptores de 5 hidrocitritamina ¿ya? eso no te va a preguntar así la cosa que te explican mira se libera uno se libera serotonina ¿ya? entonces se libera serotonina se libera serotonina este aumento de serotonina en la sinapsia en la hidrocináptica llega hasta hasta donde está la membrana presináptica ¿no? hasta la membrana de la neurona ¿qué? la neurona sensitiva muy bien llega y estimula ¿qué? a la proteína G la proteína GS tú sabes que una GS yo te expliqué una GS estimula adenilciclase entonces aumenta el AMP cíclico por la adenilciclase aumenta el AMP cíclico este aumento del AMP cíclico tú sabes que estimula las proteínas quinazas la proteína quinaza A entonces aumenta la función de la proteína quinaza A y esta proteína quinaza A ¿qué es lo que va a hacer? mira cierra va a cerrar los canales de potasio entonces cierra canal de potasio lo cierra cierra el canal de potasio ¿está bien? ¿qué más? viene por acá cierra el canal ¿qué es lo que va a hacer? entonces al cerrar el canal el potasio ya no sale ¿cierto? entonces se queda dentro ya se queda dentro el potasio y el canal de calcio funciona y entra el calcio entonces como entra el calcio pero el potasio no puede salir te doy una pregunta ¿la membrana se despolariza o se hiperpolariza? claro entra calcio y se despolariza ¿cierto? entonces se queda más positivo y se aumenta o se prolongue el potencial de acción va a haber un aumento de un potencial de acción prolongado mucho potencial de acción y eso va a hacer ¿qué? que siga activando ¿qué? a más canales de calcio y este aumento de los de los canales de calcio que está en este que está en este nivel ¿qué va a hacer? que el calcio se une a la vesícula sináptica y que él se libera el neurotransmisor ¿cuál es el neurotransmisor de la memoria? el glutamato entonces se libera glutamato ¿si se entendió? está fácil y después de la liberación de glutamato viene para acá viene para acá no pasa se hace sinapsis con la membrana posináptica y ya se dijo que se aumentó el número ¿de qué? de huellas de memoria es decir de recuerdo ¿si? fácil esa no es complejo entonces está facilito entonces al final ¿qué preguntaron cierta vez los canales de potasio? el cierre de canales de potasio ¿qué hace? ¿qué hace? excepto ¿aumenta los canales de calcio? si si es cierto aumenta los canales de potasio de calcio ¿aumenta la huella de memoria? si es cierto aumenta la huella de memoria ¿no? ¿prolonga el potencial de acción excitada? claro que sí prolonga el potencial de acción excitada no me acuerdo cuál era el excepto pero era fácil sabiendo esto lo descartamos una neurona facilitadora entonces ¿qué es lo que va a hacer? ¿qué es lo que va a hacer con las neuronas sensitivas? ¿te acuerdas que te dije que la neurona sensitiva poco a poco se iba gastando ya no iba transmitiendo ya no iba transmitiendo entonces ya se perdía la memoria se perdía el recuerdo entonces ¿qué va a hacer esta neurona facilitadora? prolongar 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 la excitación o los potenciales de acción ¿de quién? de la neurona sensitiva entonces prolonga la excitación de la neurona sensitiva o sea va a seguir pasando va a seguir transmitiendo la sinapsis de la neurona sensitiva y es así que va pasando glutamato glutamato y se va fijando el recuerdo ¿ya? entonces no te olvides según Gaiton es para el mediano plazo la facilitación sináptica pero para la diapo para la explicación que tienes que dar es que te piden el seminario de corto plazo entonces acá le vamos a poner corto plazo cuando te piden un corto plazo vas a explicar todo esto que te he puesto aquí ¿ya? muy bien y esto está acá miren así está acá está un poco más detallado ¿ya? miren ya hemos mencionado ahí se libera se libera ¿qué hemos llamado esto? ¿qué neurotransmisores? primero serotonina ya los restores 5HT proteína G aumenta el ámbito cíclico estimula la PKA la PKA cierra el canal de potasio y abre los canales de calcio entre calcio pero mira aquí el canal que está abriendo es de canal tipo de calcio tipo N ¿ya? es un poco más exquisito esto en verdad lo anterior es lo básico ¿ya? lo anterior es lo básico esto es un poco más exquisito como está en las diapositivas ¿ya? muy bien entonces esta serotonina también va a estimular una proteína G0 ¿qué era? G0 era un inhibidor ¿cierto? muy bien ¿qué es lo que va a hacer? este PIP3 ¿qué es lo que va a pasar? se degrada ¿no? el nitrofosfato se degrada el diacil y cerol se queda en la membrana y esta degradación estimula una vía aumento de la PKA ¿ya? y este aumento de la PKA estimula ¿a quién? a los canales de calcio tipo L ¿ya? mira al final no quiero que te confundas con PKA ya sabes que cierras potasio y abres canales de calcio y con PKA lo único ya pita es que vas a abrir canales de calcio pero tipo L ¿ya? nada más al final la vía es la misma va a entrar y se va a liberar el neurotransmisor receptores de glutamato un neurotransmisor de glutamato ¿así se ha entendido? ¿sí? es fácil ¿ya? entonces de nuevo con el esquemita el esquemita que está aquí es el más sencillo ¿ya? es el más sencillo es el más sencillo es el corto plazo corto plazo corto plazo corto plazo ya está muy bien ahorita vamos a hacer los esquemas del ¿cómo se llama? del corto plazo ¿ya? vamos acabando esto para poder hacer los esquemas al final mira memoria de largo plazo en el Gaiton menciona ¿no? la memoria de largo plazo ¿cómo se produce? yo le he puesto acá facilitación sináptica el Gaiton no te habla de una facilitación sináptica simplemente te dice hay cambios estructurales ¿ya? pero ¿por qué lo vamos a poner facilitación sináptica persistente? porque así está en tu ¿cómo se llama? en tu seminario ¿ya? entonces la memoria de largo plazo está relacionada con una facilitación sináptica persistente basada en cambios estructurales de la sinapsis ¿ya? muy bien ¿cuáles son esos cambios estructurales? mira es igualito acá había una terminal una neurona presináptica y acá había la postsináptica esta es la pre esta es la post ¿qué hay de nuevo aquí? ¿qué te das cuenta? ¿hay otras más? ve, una por aquí otra por acá entonces ¿qué es lo que va a pasar? va a haber un aumento en el número de las terminales o neuronas presinápticas ¿me dejo entender? uno ¿qué más? acá siempre esta es una neurona y acá está esta soma no es mira no es simplemente así una neurona no, no, no la neurona es así ¿cierto? así es ahí está así es ¿cierto? y acá llega uno botón acá llega otro botón así ¿cierto? así es entonces en esta parte va a haber ¿qué? las dendritas estas dendritas también van a cambiar va a haber cambios estructurales de las espinas dendríticas ¿ya? cambios estructurales de las espinas dendriticas ¿qué más? va a haber más o un aumento de puntos para la liberación de vesículas es decir acá supongamos que hay tres lugares que se están liberando vesículas ahora ya no va a haber tres va a haber cinco o seis lugares de liberación de vesículas no te confundas con un aumento del número de vesículas liberadas ¿ya? o sea una cosa es el número de puntos donde se va a liberar y otra cosa es la cantidad de esos puntitos mira la cantidad de cada vesícula que se está liberando ¿ya? entonces en conclusión en la memoria de largo plazo hay un aumento de puntos para la liberación de vesículas hay un aumento en número de vesículas un aumento en número de terminales o neuronas presinápticas y cambios estructurales en las espinas dendríticas ¿ya? en la memoria al corto plazo lo he puesto acá porque también está en Gaiton para aclarar las cosas hay dos tipos de mecanismos para la memoria al corto plazo ¿ya? los circuitos de neuronas reverberantes y facilitaciones o inhibiciones ya no sinápticas ya no ya sino presinápticas ¿cómo así? no entiendo mira ya los circuitos de neuronas reverberantes esos dan huellas de memoria temporal porque es a corto plazo ¿qué dice Gaiton? que los circuitos de neuronas reverberantes ¿qué? pasa una transmisión en corto plazo y vuelve otra vez por un mismo circuito a pasar la misma transmisión en ese mismo lado ¿cómo así? por ejemplo una memoria a corto plazo cuando tú te acuerdas del número de tu teléfono te dicen apunta 94328510 y estás en 94328510 94328510 ¿lo recuerdas? ¿lo recuerdas? pasa unos segundos minutos te distraes te olvidaste entonces en ese momento que has estado repitiendo 94328510 así has estado con un circuito de neuronas que pasa una sinapsis regresan pasa otra sinapsis regresan ¿se entiende? eso es un circuito de neuronas reverberantes ¿ya? eso es una para que te acuerdes así en palabras sinapsis cíclicas ¿no? para que te acuerdes esa es la palabra clave son sinapsis cíclicas y la facilitación o inhibición presináptica mencionará que simplemente se estimulan o se inhiben neuronas a nivel presináptico no da muchos detalles dice eso nada más ¿ya? se estimulan o se inhiben neuronas a nivel presináptico pero en pequeños lapsos de lapsos pequeños lapsos ¿no? pequeños periodos de tiempo ¿ya? muy bien y la facilitación sináptica a largo plazo esto te van a preguntar facilitación sináptica a largo plazo ya sabes en el corto plazo esto estamos hablando partos secundarios el corto plazo es facilitación sináptica nada más y en el largo plazo es facilitación sináptica a largo plazo que eso se llama facilitación sináptica persistente recuerda que en esta facilitación sináptica a largo plazo ¿qué tiene que haber? yo te dije la corto plazo había cambios químicos ¿y acá qué tiene que haber? cambios estructurales a ver vamos a ver cómo hacemos esto cambio estructural entonces ¿cómo? mira aquí hay una neurona facilitadora se libera ya sabes que se libera ¿qué se libera? serotonina viene el receptor 5HT de serotonina ¿qué es lo que se hace? la proteína GS y se libera MP cíclico este MP cíclico va estimula la PK activa la PK ya está y se liberaba el glutamato ese era en el lo que era el corto plazo ¿de acuerdas? ya está pero a largo plazo ¿qué va a suceder? mira esta PK va a tener una parte una parte una parte proteica catalítica una parte proteica funcionante ¿qué va a hacer? ¿qué? se va a ir y se va a unir a una proteína quinaza que active el mitógeno mira no quiero no quiero que te aprendas bueno si lo aprendes bacán proteína quinaza activada por el mitógeno te pueden hasta preguntar en tu exposición pero mira estas cosas moleculares son en verdad no sirven mucho pero lo tienes que aprender para tu seminario ¿ya? entonces esa parte catalítica de PK viene y activa a esta proteína quinaza MAP esta proteína quinaza entra al núcleo de la neurona ¿qué neurona? sensitiva es la neurona sensitiva esta es la neurona facilitadora sensitiva mira ¿qué va a ser? hay dos opciones va a ser dos cosas siempre está esta proteína este factor ¿ya? siempre esta proteína CREP2 está inhibiendo CREP1 ojo CREP2 inhibe a CREP1 ¿pero qué hacen estos? espérate CREP2 inhibe a CREP1 ¿ya? muy bien CREP2 inhibe a CREP ¿en qué hemos dicho CREP2? siempre inhibe a CREP1 entonces ¿qué es lo que hace MAPKINAS? inhibe a CREP entonces como inhibe a CREP ya no hay quien inhibe a CREP1 ¿y qué más? estimula y fosforila CREP1 entonces CREP1 está totalmente activado ¿y a dónde se va a ir? se va a ir al ADN ¿ya? se va a ir al ADN y se va a ir se va a unir al ADN para que haga una transcripción de proteína ¿cierto? se va a unir a una parte de la ADN que se llama CREP1 ¿ya? ¿qué va a hacer? esa CREP1 va a transcribir y va a producir una proteína mediante traducción que se llama la ubiquitina hidrolasa esta ubiquitina hidrolasa ojo con esto han preguntado también en un banquito acerca de la ubiquitina hidrolasa entonces esta ubiquitina hidrolasa ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que va a hacer? degrada degrada PKA entonces por lo tanto en la memoria a largo plazo ojo no hay aumento del AMP cíclico en la memoria a largo plazo en el corto plazo sí en el largo plazo no ¿ya? ¿y qué más? muy bien después que se ha activado este CRE esta parte del ADN que se llama CRE que activa que produce una ubiquitina hidrolasa también produce ¿qué? produce otra proteína que se llama un factor de transcripción CBP este factor de transcripción CBP mira ¿qué es lo que hace? se une a otra parte del ADN que se llama el elemento de respuesta al ADN el CAT así se llama acá está la leyenda ¿ya? se une a esta parte del ADN ¿para qué? esta parte va a formar proteínas va a formar estructuras uno que facilita la liberación de los transmisores pero ¿qué más? el crecimiento de nuevas conexiones sinápticas ¿cómo así? es decir que después que se formen estas proteínas van a haber ¿qué? más conexiones sinápticas va a haber otra por aquí va a haber otra por acá esas son conexiones sinápticas ¿me dejo entender? va a haber otra por aquí va a haber otra por acá ¿te acuerdas que habíamos dicho a ver si te acuerdas que en el Gaiton en el Gaiton decía que aumenta el número de terminales presinápticos ya por acá está estos estos aumentan ¿ya? ahora se entiende ¿no? ya está entonces vamos a hacer el esquemita de estos dos ¿ya? muy bien ya está entonces acá para aclarar ¿ya? esto memoria mediano memoria mediano plazo facilitación sináptica es según Gaiton pero según tus diapos según lo que tiene según las diapos del docente así es no sé dónde sacan esa info es así o sea la memoria la memoria corto plazo hace facilitación sináptica ¿ya? y la memoria a largo plazo hace facilitación sináptica persistente ya sabes cambios estructurales en la sinapsis la del corto plazo según esto es solamente facilitación sináptica de cambios químicos en la sinapsis químicos ¿ya? muy bien vamos a hacer acá entonces facilitación sináptica este es en el corto plazo facilitación sináptica ¿ya? ¿cómo va a funcionar esto? os he dicho acá vamos a hacerlas y ya está esta es la neurona neurona o terminación facilitadora esperemos un segundo neurona neurona facilitadora esta es la neurona sensitiva y esta es la neurona post-sináptica post-sináptica ¿ya? entonces ¿cómo empieza? todo lo hemos dicho todo empieza porque se libera acá tenemos las vesículas ¿de qué? se libera serotonina recuerda que esta neurona facilitadora puede ser dolor o puede ser por placer ¿no? como estábamos diciendo se libera serotonina una vía nocisentiva o una vía placentera se libera serotonina ¿qué más? aquí a este nivel aparece es el receptor 5HT este receptor va a estar acoplado a una proteína G y también ¿a dónde? a otra proteína acá que era una G0 ¿te acuerdas? la más importante es esta la GS la G0 no importa ¿ya? la GS entonces esta GS ¿qué es lo que va a hacer? es estimuladora ¿te acuerdas? es una positiva es una stimulation entonces como es positiva ¿qué es lo que va a hacer? el AMP lo convertirá en AMP cíclico entonces ¿qué es lo que hace? aumenta el AMP cíclico este AMP cíclico activa y aumenta la PKA ¿cierto? la PKA ¿qué es lo que hace? vamos a poner acá los canales ¿ya? mira tenemos ¿ya? ¿la PKA ¿qué hace? la PKA viene a estos dos ¿qué es lo que hace? este es un canal de potasio el potasio sale a este canal de potasio lo cierra es decir tiene un efecto inhibidor aquí entonces el canal de potasio se cierra ya no sale potasio ¿qué es lo que sucede? se está haciendo muy positiva la célula adentro ¿cierto? entonces ¿qué va a hacerse después? que se hace positiva ¿qué hemos dicho? cierra esto ¿y qué más? entonces aumenta el potencial de acción al aumentar el potencial de acción adentro ¿qué es lo que hace? activa a los canales de calcio y ¿quién va a entrar? ¿quién va a entrar? ¿cuál va a entrar? el calcio canal de calcio tipo N ¿ya? entra el calcio entonces acá está aumenta el calcio aquí y esta aumentada de calcio ¿qué es lo que va a hacer? que se liberen las vesículas con sus neurotransmisores se libera glutamato al liberarse glutamato se recepciona acá en los receptores que están en el otro nivel en la neurona porcináptica viene aquí los glutamato y hace una sinapsis entonces por lo tanto al final ¿qué es lo que va a hacer? aumentar los recuerdos eso se llama aumento de huella de memoria muy bien eso es lo más importante pero había otra vía por aquí ¿te acuerdas? que la GES la G0 ¿qué es lo que hacía? degradaba los fosfolípidos que estaban acá ¿cierto? ¿y qué quedaba? ¿qué quedaba? el diacilglicerol quedaba pegado a la membrana ¿y qué salía por aquí? el inositol trifosfato el inositol trifosfato al final activaba que aumentaba la PKC y este aumento de PKC estimulaba ¿quién? para que entre calcio entra calcio pero de un canal de calcio tipo L recuerda que ya y entra el calcio la cosa es que entra calcio por este lado y por este lado ¿si se entendió? ya está ¿y este qué canal es? canal de potasio ¿ya? muy bien ya está ahora que nos queda hacer de este último ¿no? muy bien largo plazo largo plazo facilitación sináptica persistente ¿ya? muy bien lo dejamos por aquí igualito 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 miren neurona 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 facilitadora neurona sensitiva y la neurona pos sináptica entonces que eso sea igualito empezamos por acá se libera serotonina ¿ya? esta parte introductora se libera serotonina receptor 5HTT es lo mismo para hacer un preámbulo que la la facilitación sináptica de corto plazo se transforma a una persistente ¿ya? su receptor 5HT ya sabes hasta la proteína G colgando y estimula aquí una GS ¿ya? ya y de aquí esta va a ser un aumento de AMP cíclico y de aquí hace un aumento de PKA ¿cierto? acá lo perdamos falta dibujar el núcleo ese es el núcleo núcleo ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede? este PKA activa ¿quién? a MAP MAP el PKA estimula por una proteína catalítica una parte catalítica al PKA y estimula MAP KINASA MAP KINASA tiene dos chambas ¿de acuerdo? aquí tenemos CRE2 CRE1 CRE2, su chamba siempre es inhibitoria. Pero ¿qué es lo que sucede? Mavkinasa viene y entra al núcleo y hace dos funciones. Inhibe a CRE2 y estimula a CRE1. Al final, CRE1 queda totalmente activado, fosforilado, ¿cierto? Puros fosforitos CRE1. Y este CRE1, que lo que va a hacerse, se une, ¿no? O unos dominios de ADN que se llaman, vamos a poner con rojo, ¿bien? CRE y C-A-A-P era, ¿no? Ya está. Ya está. Entonces, este CRE1 se une aquí. Y este va a funcionar primero. CRE forma... Lo vamos a poner en cuadraditos para que te acuerdes que es parte del ADN. O sea, estamos en el núcleo. Estas son secuencias de ADN. Estas son proteínas. Ya, CRE2, CRE2 son proteínas. Estas son encuadraditos, son secuencias de ADN. Entonces, esas secuencias de ADN lo que van a hacer es transcribir y formar proteínas. CRE2 entonces este señor, ¿forma quién? ¿Forma quién? Bien, ¿y forma qué? Ubiquitina. Hidrolasa. Entonces, este ubiquitina hidrolasa lo que hace que es... Degrada el PKA. Por lo tanto, en el largo plazo, recuerda. No hay que... Degrada el PKA y degrada el AMP cíclico, ¿no? No hay AMP cíclico. Ya, solo hay AMP cíclico en el corto plazo. ¿Y qué más hace CRE? CRE viene acá y hace una proteína... Un factor de transcripción que se llama... ¿Cómo se llamaba? SVP creo, ¿no? A ver... Creo que estos nombrecitos son más... Acá está. CAC... Sí. E... C... EBP, ¿no? C... EBP. Y esta CBP es un factor de transmisión que se une a... ACAP. Y este va a ser proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Proteínas y estructuras. Así dice la... La literatura aquí. Proteínas. ¿Para que se encarguen de qué? De armar o ensamblar nuevas sinapsis. ¿Me dejó entender? Estas nuevas proteínas van a armar, van a ensamblar nuevas sinapsis. Por lo tanto, conclusión. En el largo plazo va a haber nuevas terminales presinápticas. ¿Se entendió? Y así es lo que... Lo que Gaiton también dice, ¿no? Que en el largo plazo, en la memoria a largo plazo... Estas... Terminales presinápticas, ¿lo que son? ¿Qué son? Son cambios estructurales. ¿Ya? Son cambios estructurales. Muy bien. Ya está. Ya chicos, lo que vamos a hacer es... Va a haber una parte que falta que lo voy a grabar el día de mañana. Ya es la mayor parte. Son un montón de ítems de su seminario. Son como 25. He hecho la mayoría. Falta un poco de hipotálamo. Memoria. Un poco ampliar más de memoria. Les ponen cosas que es terrible, ¿verdad? Terrible este tema. Pero ya lo vamos a hacer, ¿ya? Muy bien. Nos vemos. Entonces, cuídense, abríguense y estudien, ¿ya? Nos vemos.